Sigo respirando Mirando, no me rindo Corriendo hacia la luna Me dirijo Voy listo porque soy Una estrella que va Andando Intentando llegar alto Sé que voy a morir Buscando una vida que no necesito No aceptes el consejo De quien no lo ha intentado Y yo solo escucha sabios Y así aprendí Dijeron que no iba a triunfar Que yo nunca podría escalar Por eso cada vez Los dejo atrás Y de los sufrimientos Sigo respirando No me rindo Corriendo hacia la luna Me dirijo Voy listo porque soy Una estrella que va Andando Si sigo respirando No me rindo Corriendo hacia la luna Me dirijo Voy listo porque soy Una estrella que va Andando Yo soy Desde que llegué al mundo Agradezco que nadie os hará una Demostrando que están equivocados Porque adorar leyendas de una más de ellas Los niños no me aguantan No me aguantan Creo que buscan pelea Vamos prueba pelea Me derrotaron pero no lloré Porque no escucho a alguien Que no lo intentó Y así aprendí Dijeron que no iba a triunfar Que yo nunca podría escalar Por eso cada vez Los dejo atrás Y de los sufrimientos Sigo respirando No me rindo Corriendo hacia la luna Me dirijo Voy listo porque soy Una estrella que va Andando Si sigo respirando No me rindo Corriendo hacia la luna Me dirijo Voy listo porque soy Una estrella que va Andando Andando Si sigo respirando No me rindo Corriendo hacia la luna Me dirijo Voy listo porque soy Una estrella que va Andando No me rindo No me rindo Que yo no me rindo No me rindo Con tu Yo no me rindo Seguir En el Lixo Gracias por ver el video.